Muy buenas a todos, soy Juan Danseis y aquí os traigo un nuevo vídeo como estáis viendo el título Hoy vamos a hablar de las 5 camisetas locales favoritas para mí de la serie A 2020-2021 Aquí os voy a dejar el vídeo en el que analizamos las 20 camisetas Y hoy como digo toca elegir 5, las 5 que a mí más me gustan Para que esta serie siga todos los lunes es muy importante que dejéis un like, que os suscribáis al canal Y que activéis la campanita para que os recuerde que todos los días a las 7 horas española subo vídeo También es importante que en los comentarios me dejes cuál es tu camiseta favorita Y también me puedes dejar si quieres cuál es la que menos te gusta, de las 5 que yo he dado Me puedes dar tu top 3, como hacéis algunos podéis dar notas, todo lo que queráis aquí abajo en los comentarios Y ahora sin más, empezamos Y en quinta posición tenemos que hablar del equipo que a mí más me gusta de la serie A Que es el Inter de Milán, os dejo por aquí la review de la camiseta porque ya sabéis que la pedí a Cacagol y me la mandaron Y es que la verdad es que me gusta bastante, sobre todo ese tono de color entre el azul y el negro, me gusta mucho Y es verdad que el tema del zigzag este que muchos decís que parece que es el neumático de Pirelli que ha pasado por encima Es bastante raro, es extraño, pero a mí personalmente sí que me gusta Los diseñadores de Nike lo asocian un poco al zigzagueo ese que suele hacer la serpiente Entonces bueno, pues tiene ahí esa pequeña explicación Y como digo, a mí no me terminaba de convencer Pero cuando los amigos de Cacagol me la mandaron Me flipó, me flipó Y la verdad es que es una de mis camisetas favoritas de mi colección Me la mandaron en Player Version Como digo, tenéis por aquí el vídeo Y creo que está bastante, bastante bien Es bastante novedoso ese zigzagueo de las líneas El Pirelli en blanco pues siempre aporta Es verdad que cuyas y pretinas pueden haber estado un poquito más aprovechadas Pero bueno, aún así creo que es una gran camiseta Tampoco se sale mucho del negro y azul que viste el Inter en todas sus equipaciones locales Pero como le metes el pequeño toque novedoso Pues para mí merece estar en el quinto puesto Cuando hice el vídeo de todas las camisetas de la serie A Dije que esta camiseta que ha hecho Zeus para el protone me gustaba muchísimo Y tanto es que al final he decidido meterla en el cuarto puesto La verdad es que me gustan mucho los colores tanto rojo como azul Creo que quedan bastante bien El tamaño de los bastones para mí es un poquito grande Porque me gustan más finos Pero me flipa el toque ese que le dan con también un zigzagueo Al final es como un rayo de Harry Potter que está a lo largo de la camiseta También lo encontramos en las mangas Y creo que las pretinas y el cuello también están bastante bien aprovechadas Es verdad que a mí la publicidad no me termina de integrar Y también que entre las rayas en vez de ser un corte fino Hay como, no sé, como unos pequeños como dientes Parecen una especie de degradado que a mí no me termina de convencer Pero bueno, por los colores Por el tema ese del zigzagueo también Madre mía, esto va de zigzagueos Me ha gustado mucho el trabajo que ha hecho Zeus para el crotone El escudo del crotone también me parece muy muy chulo Y por eso he decidido meterlo en el puesto número 4 Por si no lo sabéis, el morado es mi color favorito Y si no lo sabéis, aquí tenéis un vídeo en el que enseño todas mis camisetas moradas Y por eso la equipación de la Fiore Pesta que es bastante básica y bastante simple Tiene que colarse en el tercer puesto Sabéis que la Fiore ha cambiado de marca Ya no viste el ECOC Sportif Ahora viste Kappa Y lo que siempre digo, Kappa Tiende a subir mucho su escudito El escudo del equipo Y a mí eso es algo que no me gusta Pero aún así como me gusta el color morado y me gusta mucho el tono que han escogido para la Viola Pues esta camiseta tiene que estar entre mis favoritas Pretinas en blanco demasiado grandes Pero creo que puestas quedan mucho mejor Las sombreras con el escudo de Kappa creo que quedan genial Y bueno, la publicidad dentro de lo que cabe no es de mis favoritas Pero tampoco desentona la camiseta Porque le metes el color blanco secundario Que hace que quede genial El morado y el blanco es una combinación que a mí personalmente me gusta bastante Y por eso esta camiseta de la Fiore Tiene que estar en el podio Cuando he hablado del crotones he dicho que me gusta mucho la combinación de azul y de rojo Pues en este caso la equipación del Genoa lo tiene Además que lo tiene bastante grande Encontramos una parte en rojo, otra parte en azul Las mangas intercambiadas Y sobre todo el dorado como color secundario Bueno, en este caso terciario Que creo que queda genial en el Kappa El escudo del Genoa también es un escudo que me gusta un montón Y además para innovar este año y que no todos los años sea lo mismo Han cambiado el tono de los colores Y le han incorporado unas líneas verticales que a mí no me suelen gustar Pero que en este caso creo que queda genial El cuello no lo he destacado antes en la Fiorentina Pero al final Kappa los hace muy parecidos Lo hemos visto en la equipación del Betis Lo hemos visto en la de la Fiore Y el cuello que estáis viendo ahora en la del Genoa Son todos unos cuellos bastante similares Que a mí, bueno, ni me gustan ni me disgustan El caso es que esta camiseta ya os digo Por colores, por diseño, por escudo Una camiseta que se ve bastante simple No sé, me parece que es muy interesante Es verdad que con publicidad igual se fastidia un poco Pero en este caso no la estamos viendo Así que por eso la equipación del Genoa se queda en el segundo puesto Medalla de oro para una equipación Que evidentemente tenía que tener como principales Los colores rojo y azul Es verdad que son colores muy oscuros Lo hemos visto en el Genoa, lo hemos visto en el Crotone Que a mí lo que me gusta es el rojo y el azul Pero en ese azul un poco más oscuro Tipo también en algunas equipaciones del Levante en España Y huyendo un poquito más Yo que sé, por ejemplo los colores de San Lorenzo Son mucho más vivos En este caso a mí me gustan un poquito más oscuros Pero sobre todo me gusta la equipación del Boloña Por el uso del blanco Tanto en el cuello como en las pretinas Es verdad que las pretinas en blanco hubiesen sido muchísimo mejor Y sobre todo también me gusta por las líneas Que se intercalan por aquí muy finitas Del color contrario a la franja grande En este caso encontramos la franja azul grande en el medio Luego encontramos dos franjas grandes en rojo Y entre medias de esas dos Pues hay pequeñas franjas en azul que creo que da genial Es verdad que a mí los bastones no me gustan tan grandes Pero en este caso como juegan con ellos Con las franjas estas pequeñitas Que os digo que son casi como líneas Pues sí que me gusta bastante El color blanco como os digo mola un montón El escudo del Boloña también es de mis favoritos Y por eso esta equipación tenía que estar en el puesto número uno Así como chicos hasta aquí este vídeo Espero que os haya gustado Ya sabéis que podéis dejar vuestro like Vuestra suscripción Podéis activar la campanita Para que recuerde que todos los días A las 7 de la España la subo vídeo Y lo más importante de todo Podéis dejarme en comentarios Cuáles son vuestras equipaciones favoritas Se ha quedado muy 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 cerquita de entrar La equipación de Udinese Que me gusta bastante La de la Juve también Pero no me termina de convencer Entonces bueno si discrepamos Que seguro que sí Que seguro que a muchos os encanta la de la Roma Me lo podéis dejar en comentarios Recordad que estas son las locales La semana que viene veremos a las visitantes Así que muy importante que te suscribas aquí a mi izquierda Que me sigas en mi Instagram Aquí debajo te voy a dejar el vídeo A todas las equipaciones locales de la Serie A Por si no lo viste Y nada que muchísimas gracias por estar ahí Y que nos vemos mañana en un nuevo vídeo Adiós